Bienvenidos al resumen semanal, un esfuerzo del colectivo de divulgación y prensa del parlamento nicaragüense. Soy Liz Escoto y de inmediato con ustedes lo ha acontecido en la semana comprendida del 24 al 28 de septiembre del 2012. Comenzamos con noticias del viernes 28 de septiembre porque la junta directiva de la asamblea nacional aprobó este día la agenda de trabajo para la próxima sesión plenaria. Yamilet Estrada con el reporte. Los directivos del parlamento nicaragüense acordaron sesionar este 4 de octubre en la ciudad de Masaya para conmemorar el centenario de la muerte del general Benjamín Celedón. Se va a sesionar la próxima semana, martes, miércoles y jueves. El jueves hay la sesión solemne en la Basílica de la Asunción, celebrando el centenario de la muerte heroica, de la conmemoración de la muerte heroica de Benjamín Celedón. Se hace en la Basílica porque hace 100 años era el cuartel general de los patriotas que luchaban contra la intervención norteamericana. También en esta sesión de trabajo se analizó la propuesta del presupuesto de la Asamblea Nacional para el 2013, la cual asciende a 491 millones de Córdobas. Los miembros de la Junta Directiva acordaron enviarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los próximos días. Se aprobó la propuesta que está enviando la Asamblea Nacional al Ministerio de Hacienda relativo al presupuesto de la Asamblea Nacional. No hay mucha variación. Se está acogiendo la Asamblea Nacional al planteamiento que ha hecho el Ejecutivo en relación al presupuesto del año pasado un incremento del 6% global del presupuesto, que llega aproximadamente el presupuesto, según la propuesta de Hacienda, a aproximadamente 491 millones de Córdobas. La discusión estuvo girando en torno a algunos rubros que están deficitarios en el presupuesto y que necesariamente estábamos viendo cómo se revisaban, principalmente el tema de las inversiones. En el ejercicio presupuestario de la Asamblea Nacional para el 2013, se proyectan varias inversiones para mejorar la infraestructura de este poder del Estado. Por ejemplo, un proyecto que se piensa desarrollar el próximo año, que es construir una más agradable, digamos, lugar de ingreso a la Asamblea Nacional, porque ha habido muchas quejas por las limitaciones que hay en los lugares de acceso a la Asamblea. Entonces, ese es uno de los proyectos que se van a desarrollar el próximo año y completar el trabajo de complementación y desarrollo de la biblioteca que ya fue traída de uno de los pisos del edificio Benjamín Celedón y que ahora están en la planta baja y que se va a complementar para desarrollarla y hacer una biblioteca lo más adecuado posible. Yamile Estrada, Noticias, Asamblea TV. La actividad del jueves 27 de septiembre en el Parlamento Nicaragüense se destaca con la información económica. Este día, el Banco Central de Nicaragua presentó el nuevo sistema de cuentas nacionales que permite utilizar indicadores de medición para las decisiones de los agentes económicos. Veamos. La Comisión de Producción, Economía y Presupuestos se reunió este 27 de septiembre con el titular de la institución financiera estatal y funcionarios de la misma para conocer esta nueva metodología que registrará un conjunto de variables y transacciones relacionadas a la producción, el ingreso generado y la distribución de ese ingreso entre los diferentes propietarios de los factores productivos. Que con la nueva metodología hemos logrado separar lo que se conoce como los sectores institucionales. O sea, antes nosotros solo hablábamos del Producto Interno Bruto, el PIB, dígase la actividad económica del país, como un conjunto. Pero ahí no sabíamos qué parte era aportada por las empresas, qué parte era aportada por las familias, qué parte era aportada por las instituciones financieras, qué parte aportaba el gobierno y qué parte aportaban las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Hoy nosotros podemos separar todo eso y nos damos cuenta que el 40% de todos los valores agregados de la economía se viene generando en los hogares. Eso es muy importante. Podemos captar ese tipo de información, pero también podemos captar que el mayor porcentaje de los ahorros que se generan en la economía se generan en las empresas. Son cosas muy importantes a la hora de tomar decisiones. Ahora, con este nuevo sistema, vamos a tener la oportunidad de que se refleje de manera real la realidad económica del país. Por otro lado, te da una mejor idea de lo que es el tamaño, la composición, la estructura económica, la participación de los diferentes sectores en el Producto Nacional, en el Producto Interno Bruto. Eso te permite tomar decisiones en materia de política económica focalizada hacia determinados sectores. Estamos observando la verdadera dinámica de crecimiento del país y observamos con bastante satisfacción que Nicaragua es el país que, de manera relativa, ha tenido el crecimiento económico más rápido y más sólido de la región centroamericana. El titular de la Comisión de Producción valoró que estos nuevos indicadores permitirán a los legisladores tomar mejores decisiones en materia económica. Por ejemplo, en este nuevo sistema nacional de cuentas se refleja el aporte de los hogares a la economía nacional. Anteriormente, el aporte de los hogares no está reflejado en la economía nacional. Un elemento que nosotros le solicitamos profundizar al presidente del Banco Central es que dentro del sistema de cuentas nacionales se pudiese desarrollar un enfoque de género, de suerte tal que nos permitiera visibilizar la participación y el aporte de la mujer en particular en la actividad económica y el crecimiento económico nacional. Son elementos que nosotros vamos a venir avanzando dentro del nuevo sistema de cuentas nacionales. El proyecto de ley anual del Presupuesto General de la República del 2013, que el Poder Ejecutivo presentará en octubre ante la Asamblea Nacional, tendrá incorporado este nuevo sistema de cuentas nacionales, según el diputado Gualmaro Gutiérrez. Ahí va a haber una nueva proyección del PIB, una nueva proyección de la inflación, ahí todos los indicadores de una u otra manera se van a adecuar a este nuevo sistema nacional de cuentas públicas. Los sistemas de cuentas nacionales son revisados y actualizados cada cinco o diez años, lo cual se conoce como cambio de año base. Esto implica que se realice una investigación estadística detallada y exhaustiva de la economía en todos los tipos de actividades de las que está compuesta, con énfasis en la ampliación en cobertura, inclusión de nuevos métodos de medición y obtención de nuevos productos e instrumentos útiles para las decisiones de los agentes económicos. Todo esto sirve de base para las cuentas nacionales de los años siguientes. Lisa Escoto, Noticias Asamblea TV. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminó este 27 de septiembre tres proyectos de decreto de otorgamiento de pensión de gracia. Hasta septiembre del 2012, la Asamblea Nacional ha otorgado seis pensiones de gracia mediante decreto, cuya asignación anual suma alrededor de 590 mil córdobas que están incluidos en el presupuesto general de la república. Una a favor del compañero Freddy Santiago Baldovino Herrera, que es un compañero que ha hecho enormes aportes especialmente en la vida bomberil nacional. Por otro lado tenemos dos pensiones de gracia para dos músicos chontaleños, uno de César Francisco Díaz Mairena, que es un músico de generaciones y un maestro musical de generaciones, al igual que Víctor Buanerje Ríos Chacón. Estos tres compañeros han hecho desde su propia trinchera aportes muy importantes a la sociedad nicaragüense y por lo tanto la Comisión Económica en pleno determinó aprobar una pensión de gracia y un reconocimiento honorífico para estos compañeros. Expertos en temas de salud y asuntos jurídicos fueron consultados este 27 de septiembre por la Comisión de Salud y Seguridad Social para fortalecer la iniciativa de ley de promoción, prevención, atención y protección de los derechos humanos ante el VIH y SIDA. Llámenle de Estrada con la ampliación de esta noticia. En esta ocasión los consultados fueron funcionarios de Naciones Unidas en Nicaragua y secretarios legislativos de diferentes comisiones del Parlamento nicaragüense. Están vinculadas con que la ley no discrimine, no estigmatice, porque ese es uno de los problemas mayores y no se criminalice algo que realmente no necesariamente se tiene que criminalizar si realmente no es necesario. Establecer como delito el que una persona con VIH o SIDA transmite intencionalmente su mal a otra debe ser considerado en iniciativa de ley, a juicio de los secretarios legislativos de las comisiones de justicia y asuntos jurídicos, población, desarrollo y municipios y asuntos étnicos. Los otros secretarios legislativos y los otros miembros asesores legales de las otras comisiones estaban presentes precisamente para identificar qué artículos, por ejemplo, del Código Penal ya tienen establecido criterios para que nosotros no cometamos el error de que una ley afecte otra ley. Entonces, en ese proceso es que estamos. Pero está principalmente alrededor de evitar problemas con el marco jurídico que tiene la ley y por otro lado no afectar algunos aspectos de los derechos humanos, que precisamente eso es lo que estamos trabajando y la parte de articulación que tenemos que tener para asegurar que esta ley verdaderamente a la hora de hacer las cosas se cumpla. La iniciativa de ley de protección de los derechos humanos de las personas ante el VIH-SIDA ha sido ampliamente consultada por los miembros de la Comisión de Salud y Seguridad Social, quienes proyectan concluir su dictamen para su aprobación en este año. Nosotros estamos esperando que unas cuatro semanas estamos terminando el proceso. Diríamos que este año se aprobaría. Sí, este año. Ese es el objetivo de acelerar los pasos para tener una ley adaptada a las condiciones propias y ajustada a los presupuestos que nosotros tenemos que asegurar. La consulta nacional a la iniciativa de ley de promoción, prevención, atención, protección de los derechos humanos ante el VIH-SIDA fue realizada por la Comisión de Salud y Seguridad Social en diferentes departamentos del país donde tiene presencia el organismo CONICIDA. La Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñas y Familia realizará próximamente visitas a juzgados de adolescentes en Estelí, Granada, Managua y Chinandega. El objetivo es conocer el proceso de aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia, anunció este 27 de septiembre la titular de esta comisión legislativa, diputada Marta Marina González. Las visitas a los juzgados de menores se realizarán atendiendo las recomendaciones de la Comisión Especial creada para la consulta a la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta comisión especial consideró en su informe final la necesidad de darle seguimiento a la aplicación del código y determinar los problemas que se presentan en el proceso. Estas visitas se van a hacer en la semana que no hay plenario. vamos a salir a los departamentos para conocer en estos juzgados de adolescentes in situ qué es lo que hay y posteriormente elaborar un informe de los resultados de esas visitas y de un seminario que se va a hacer también. Igualmente está previsto hacer un festival con niños, niñas y adolescentes. Haremos nuestro primer corte, pero ya regresamos con más información sobre el trabajo en las comisiones parlamentarias. Cuatro edificios conforman el complejo legislativo Carlos Núñez Telles. Con esta decisión legislativa se pretende conservar para las futuras generaciones el valor histórico y cultural de este conjunto urbano, distinguido con el nombre de personajes que dieron gloria al país y hechos históricos que prevalecen en el recuerdo. El Mártires del 22 de enero de 1967, construido en 1938 para las operaciones del Banco Central, soportó los embates del terremoto de 1972 con algunos daños. El de las bancadas parlamentarias, general Benjamín Celedón, edificado en 1970 para uso del Banco de América, también uno de los pocos edificios que resistió el terremoto de 1972, convirtiéndose en una referencia histórica para la arquitectura. El edificio Presbítero Tomás Ruiz fue fundado en 1982. En él se ubican las oficinas de la Junta Directiva del Parlamento. El de más reciente cimentación es el de Comisiones Parlamentarias General José Dolores Estrada, inaugurado en el 2006, iniciando así con el proceso de modernización del Parlamento. Asamblea Nacional, legislando para vos. Continuamos con más información del 27 de septiembre. El recurso de AVEAS Data será incorporado en la reforma a la Ley de Amparo. Los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos elaboran propuestas y realizan consultas para entregar un dictamen ajustado al marco jurídico. Yamilet Estrada con el reporte. Los legisladores consultaron este 29 de septiembre a directivos de la Federación de Facultades de Derecho de las Universidades para buscar la mejor manera de incorporar el recurso de AVEAS Data a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Estamos discutiendo y por eso le pedimos auxilio a la Federación de Facultades de Derecho de las Universidades en el cual la Asamblea tiene un convenio con ella para establecer un nuevo recurso en la Ley de Amparo, que sería el recurso de AVEAS Data, que ya te lo manda la Constitución, pero que no estaba desarrollado. Entonces estamos tratando de desarrollar el recurso de AVEAS Data que le permita al ciudadano poder recurrir ante la negativa de que le digan por qué tienen datos de él o el mal uso de sus datos. Es decir, no sé, pues, alguien que use mal sus datos o que no quieran cambiar en la base de datos, datos viejos y que ya deberían haber sido cambiados y que le perjudica en su vida normal. Fueron observaciones generales sobre la naturaleza del amparo, es decir, sobre cómo el amparo actúa contra instituciones públicas y en algunos casos para proteger información que está en instituciones privadas, pero que son parte de un fichero público. Y después observaciones sobre cuál podría ser la mejor técnica para insertar este nuevo elemento en la Ley de Amparo. El parlamentario Castro se refirió a la importancia del recurso de AVEAS Data en relación a las centrales de riesgo y a la protección jurídica de los ciudadanos en cuanto a sus datos personales. En la central de riesgo estábamos discutiendo que hay dos bienes jurídicos a defender. Mi libertad individual versus la seguridad colectiva. Pero, si yo por alguna razón me atrasé, pero cancelé todo, pues yo no puedo ser punido de por vida y que se me nieguen los créditos de por vida. Entonces, esa información debe ser modificada. Yo no puedo aparecer como moroso permanentemente si ya me puse al día, si ya cancelé. Y si la central de riesgo no quiere hacer el cambio, aunque se lo mande el órgano administrativo del Ministerio de Hacienda, entonces el ciudadano tendrá todo el derecho de hacer un recurso de AVEAS Data, exigiendo el cambio de ese archivo. El diputado Castro explicó que la Asamblea Nacional aprobó en marzo de este año la Ley de Protección de Datos Personales, una normativa de carácter administrativo. Sin embargo, todavía hace falta que el ciudadano esté protegido con un recurso judicial ante el abuso de la información de sus datos personales. Por eso la importancia de incluir en la Ley de Amparo el recurso de AVEAS Data. Yamile Estrada, Noticias, Asamblea TV. Con el ánimo de ampliar las relaciones diplomáticas entre la Asamblea Nacional Nicaragüense y la iraní, la primera secretaria diputada Alba Palacios se reunió este 27 de septiembre con el embajador de la República Islámica de Irán, acreditado en Nicaragua, excelentísimo señor Morteza Kalaj. Gracias. 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 Los diputados de la Asamblea juegan un papel importante en hacer las leyes y en las relaciones internacionales. Y dos países que tienen buenas relaciones siempre están de acuerdo en ampliar estas relaciones en cualquier ámbito. Y el papel que juegan las asambleas para ampliar las relaciones es un papel muy importante. Estas colaboraciones pueden ser políticamente, pueden ser culturales, incluso pueden ayudar para tener ayuda en asuntos económicos para que se vayan desarrollando más. Y nuestra última información del 27 de septiembre está relacionada con la acostumbrada visita de los estudiantes. En esta ocasión, jóvenes de secundaria de Ciudad Sandino y Matiare visitaron el Parlamento y conocieron de la diputada suplente Silvia Nadín Gutiérrez y funcionarios de la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria el papel que juegan los diputados una vez que asumen sus escaños. Veamos. En una de las dinámicas empleadas para que los estudiantes interactúen con los expositores, los jóvenes expresaron lo que creen que hace la Asamblea Nacional. Esto dio pie a que el personal de participación ciudadana les ampliara sobre la conformación de la Junta Directiva y las comisiones parlamentarias, además del procedimiento seguido para la aprobación de las leyes. Por otro lado, les explicaron sobre cómo son electos los diputados según la Constitución Política y la Ley Electoral. También forma parte del programa de estas visitas un recorrido por el plenario, el edificio de las comisiones parlamentarias y la avenida peatonal General Augusto C. Sandino. Durante esta caminata, las delegadas de protocolo de la institución explican las actividades parlamentarias que se realizan en cada lugar y el valor histórico del sitio. Liza Escoto, Noticias Asamblea TV. Haremos una nueva pausa. Al volver, les diremos sobre qué tema trabaja la Comisión de Providad. Con la creación en el 2008 de la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, se comenzó a elaborar el Digesto Jurídico del Sector Energético, que incorpora tres categorías, energía eléctrica, hidrocarburos y minas. En el 2011, el plenario aprobó este instrumento, compuesto por todas las normas jurídicas vigentes en el país. Ahora es más fácil conocer las leyes que se aplican en Nicaragua en temas de energía. Asamblea Nacional. Legislando para vos. Continuamos con más informaciones, ahora con las del miércoles 26 de septiembre de 2012. El dictamen al proyecto de código de ética de los funcionarios públicos se encuentra en la primera secretaría de este poder del Estado, para su inclusión en la agenda de plenario y posterior discusión y aprobación. Sin embargo, los nuevos miembros de este órgano parlamentario introducirán durante su aprobación mociones en el plenario. Yamilet Estrada con el reporte completo. Harmonizar el proyecto de código de ética del funcionario público es la tarea en la que se encuentran abocados los miembros de la Comisión de Providad y Transparencia. El vicepresidente de esta comisión legislativa señaló que actualmente se presentan mociones de forma y fondo al proyecto de código con la finalidad de no entrar en contradicción con otras normativas ya existentes. Hay muchos casos en donde las terminologías incluso van cambiando, se van adecuando a la nueva realidad. Entonces hay una reforma ahorita al código del trabajo. Entonces como aquí se abordan definiciones, por ejemplo, del servidor público, del funcionario público, estamos incorporando la definición del trabajador del sector público, que no lo teníamos. Entonces tratando de armonizar también el contenido del código con las otras leyes que también tenemos dentro de la Asamblea Nacional. Las mociones presentadas han sido el resultado del proceso de consulta realizada por esta comisión a representantes de las diferentes instituciones del Estado. En este proyecto de código se proponen una serie de sanciones a los funcionarios públicos que no respondan a las necesidades de sus cargos. Entonces, comúnmente es censurado por la sociedad. No habría que inventar el abuelada. La sociedad censura una mala atención, un maltrato, una malversación. Todos los actos indebidos que son censurados por la sociedad y que con sabiduría la sociedad los censura, serían los actos que en este código hemos incorporado. El dictamen al proyecto de código de ética de los funcionarios públicos se encuentra en la primera secretaría de este poder del Estado, para su inclusión en la agenda de plenario y posterior discusión y aprobación. Yamila Estrada, Noticias, Asamblea TV. Fortalecer las sanciones para los delitos ambientales, principalmente en el tráfico ilegal de madera, fueron las propuestas del Procurador y del Fiscal del Ambiente ante los legisladores que conforman la Comisión Relativa a la Materia Ambiental. Yamilet Estrada con la información. Las sanciones establecidas para los delitos ambientales son insuficientes para los infractores de la ley, quienes han llegado hasta considerar en sus presupuestos el pago de las multas por los delitos cometidos en contra del medio ambiente. Estos planteamientos fueron expresados por el Procurador y el Fiscal Ambiental de la República de Nicaragua este 26 de septiembre a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Si yo valoro o lo meto como un costo de operación al momento de realizar una acción ilícita, que solamente voy a estar tres meses en prisión o solamente voy a estar previo a una audiencia preliminar detenido, lo voy a ver con menosprecio, tal vez el tipo penal. Probablemente de ahí que se vea la necesidad de aumentar un poco algunos tipos, no todos. Por ejemplo, el transporte ilegal podría ser uno de los tipos que se pueda valorar, la contaminación de suelo, por ejemplo. Y hay algunos otros tipos, el comercio de especies amenazadas, comercio internacional que solamente se sanciona con una multa, es una multa, 10 multas, que cualquiera lo mete igual dentro de un costo y la paga perfectamente, no hay sanción corporal por ese tipo penal específico. El Procurador Ambiental señaló que existen problemas de interpretación de parte del judicial al momento de aplicar la ley. Los delitos ambientales son novedosos, no quedaron redactados de la mejor forma posible y esto ha generado algunos problemas de aplicación. Sin embargo, nosotros somos el criterio que es lo que tenemos y mientras podemos acceder a una reforma, vamos a seguir tratando de aplicar estas normas penales que al final de cuentas lo que persiguen no es tener gente en las cárceles, sino ser disuasivas y persuasivas y evitar que se cometan los delitos. En las acusaciones sobre delitos ambientales, la Procuraduría General de la República dio a conocer que ha tenido éxito en la aplicación de las sanciones con un resultado del 90% de efectividad. Nosotros como Procuraduría General de la República hemos tenido cierto grado de éxito con las acusaciones autónomas directas que hemos promovido y hemos alcanzado más de un 90% de efectividad en las que hemos presentado ante todos los juzgados del país. Y esto con posterioridad a un proceso de capacitación y de inducción que nosotros mismos hemos realizado, tratando de compenetrar a las autoridades judiciales en lo que significa la interpretación de este tipo de delitos ambientales que por su complejidad científica tienden a ser complejos a la hora de interpretación por parte de un judicial. El delito más común que ambas instituciones del Estado atiende es el tráfico ilegal de madera. Casi siempre nos enfrentamos a personas en la mayoría de los casos que están vinculadas al tráfico ilegal de madera que se ha convertido pues en desafortunadamente en un modo de vida de algunas personas y que es lo que desde el punto de vista estadístico está tensionando más tanto a las autoridades del Ministerio Público como de la Procuraduría. Sin embargo, de la conversación que tuvimos con los honorables diputados, miembros de la Comisión yo estoy seguro que de forma conjunta vamos a trabajar en una posible reforma posterior para poder readecuar los tipos penales y que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría podamos tener mayor claridad ante las autoridades judiciales al momento de formular nuestras acusaciones. El titular de la Comisión de Medio Ambiente y los Recursos Naturales explicó que la propuesta de reforma solicitada por el Procurador y el Fiscal de la República de Nicaragua será planteada ante el Plenario de la Asamblea Nacional. Vamos a terminar de ver todas estas irregularidades y vamos a proponer que necesitamos nosotros entrar en un proceso en el cual el procedimiento sea más uniforme el procedimiento de todas las instituciones del Estado y que de esta manera podamos alcanzar los objetivos que nos propuesto al momento de aprobar estas leyes que son necesarias para la conservación de nuestro medio ambiente y del hábitat de todos los seres vivos en nuestra Nicaragua tan querida. En esta sesión de trabajo, los funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía Ambiental de la República de Nicaragua expusieron a los miembros de este órgano legislativo el resultado de la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Penal en su capítulo referido a los delitos ambientales. Chamile Estrada, Noticias Asamblea TV. La prevención de la explotación sexual comercial es un tema que ocupa la agenda de 32 directores y responsables de bibliotecas de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales de Managua y Ciudad Sandino. Veamos de qué se trata. La Biblioteca Javier Avilés de la Asamblea Nacional se unirá a una campaña contra la trata de personas de jóvenes y niños, anunció este 26 de septiembre la directora de esta área del Parlamento. Al concluir, la reunión que sostuvo con miembros de la Red de Información de la Mujer y la Niñez Resimuni. A esta sesión de trabajo de Resimuni acudió un representante de puntos de encuentros con el fin de impartir una charla sobre la prevención de la explotación sexual comercial. Y hay un kit educativo que contiene una serie radiofónica, que contiene un paquete educativo, que es lo que nosotros llamamos un material metodológico que contiene una edición especial de la serie de televisión contracorriente para que se trabaje con jóvenes y con chavalas el tema de explotación sexual comercial. Además, tiene lo que llamamos una biblioteca virtual, que es donde las personas tienen acceso a todos los materiales audiovisuales, de texto y de audio alrededor del tema de la explotación sexual comercial. Entonces, los centros de documentación van a tener este material y van a tener los materiales de campaña, en esa medida sirve a la proyección y a la divulgación de la información que la campaña está planteando. En esta campaña, la biblioteca puede participar con las personas, los usuarios que nos visiten en la biblioteca. Y también a nivel personal, con esta charla que nosotros recibimos y el material que vamos a recibir, es con el objetivo de que nosotros como personas, comenzando desde nuestra familia, a enseñarles a nuestros hijos, a los jóvenes, cómo es que vamos a instruirles en la forma de que puedan, o personas extrañas, estar influyendo en las criaturas para tocarlas, para manosearlas o incluso para desaparecer a esa criatura, a ese joven también. La Biblioteca Javier Avilés se unió a la Red de Información de la Mujer y la Niñez Resimuni, en consonancia con los derechos dispuestos por la Constitución Política y demás leyes para este sector poblacional, y dar continuidad a la labor desarrollada por la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia del Parlamento. Dimensualmente, esta red sostiene reuniones en las instalaciones de los miembros que pertenecen a ella, para compartir sus experiencias en el campo de la bibliotecología y capacitarse sobre temáticas vinculadas con sus áreas de trabajo. Contratamos personas que nos den, digamos, seminarios sobre qué es clasificación, qué es catalogación, qué ahora, pues, digamos, o la página web, sobre todo relacionado con la información. Las más de 30 bibliotecas de todo el país que conforman Resimuni intercambian documentos o publicaciones generadas por las instituciones o organismos que representan. Cuando la Asamblea Nacional y las diferentes direcciones editan libros, nosotros como biblioteca parlamentaria les solicitamos a ellos porque nosotros esa información es la que le brindamos a la red. Y la red, por supuesto, que nos envía a nosotros información y hacemos un intercambio cada que termina una de las sesiones de las reuniones de Resimuni. En esta reunión, realizada en la Biblioteca Javier Avilés, ubicada en el sótano del edificio General Benjamín Celedón, participaron alrededor de 32 directores y responsables de bibliotecas de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales de Managua y Ciudad Sandino. Liza Escoto, Noticias Asamblea TV Líderes de territorios indígenas de la costa atlántica y del régimen especial Huanquibucahuas se dieron cita en la Asamblea Nacional para demandar el saneamiento de sus territorios. La Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas conoció este 26 de septiembre la situación que estos se enfrentan producto de la invasión de terceros en sus áreas. De los 22 territorios indígenas, 17 han sido titulados y únicamente dos de estos últimos están libres de colonos. Los miembros de la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas fueron informados oficialmente este 26 de septiembre sobre la situación actual que enfrentan los territorios indígenas de la costa atlántica y del régimen especial Huanquibucahuas ante la invasión de colonos. La problemática fue expuesta por seis representantes de los gobiernos territoriales de esas zonas, quienes el martes 25 de septiembre brindaron una conferencia de prensa para denunciar que de los 17 territorios indígenas titulados, pendientes cinco de titular, únicamente dos están libres de terceros. Nosotros vamos a recibir todas estas informaciones y ayudar a ellos acompañando ante la instancia de los gobiernos, del gobierno central que tiene que ver con el caso relacionado a la última etapa del proceso de demarcación como es el saneamiento de los territorios. El saneamiento significa definir la situación legal de personas que no son originarios de la costa caribe que están llegando a asentar dentro de los territorios demarcados. El Estado mismo, a través de sus instituciones, antes mencionadas, se puede profundizar y efectivizar el cumplimiento de esta quinta etapa que es el saneamiento, ¿verdad? Hay una instancia que el rector en tema de titulación es el CONADETE, ¿verdad? La Intendencia de la Propiedad, pero también el Estado está en deber con otras instituciones, interinstitucionalmente, acompañar en el proceso de saneamiento. Entonces, hoy en día, después de la entrega de los títulos, el etapa de saneamiento no se ha hecho. Entonces, para hacer efectividad tenemos que hacer subactividades, varias subactividades tenemos que hacer para cumplir esta etapa. Mayra Vado, Noticias Asamblea TV. A nuestro regreso en el resumen semanal, Comisión Laboral consulta a Ministra del Trabajo y Sector Privado sobre Pesca por Medio del Buceo. Ya volvemos. El Canal 98 inició sus transmisiones en el 2005 con el fin de proyectar a la ciudadanía el quehacer legislativo. En el proceso de modernización ha estado contemplada la actualización de los equipos técnicos y profesionalización de sus recursos humanos. Esta modernidad ha permitido diversificar la programación del canal con la producción de reportajes especiales, avances informativos de la actividad parlamentaria, programas de entrevistas, noticieros y resúmenes semanales y semestrales del quehacer legislativo. Siguiendo esta premisa, la Asamblea Nacional firmó dos convenios de colaboración en el 2010 con el Teatro Nacional Rubén Darío y en el 2011 con el Instituto Nicaragüense de Cultura. De esta forma, se ha ampliado la programación para promover los talentos culturales nicaragüenses. Asamblea Nacional Legislando para vos Ahora pasamos a noticias del martes 25 de septiembre. Pues fue este día que la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales consultó a la Ministra del Trabajo y a representantes de la Cámara de la Pesca de Nicaragua, CAPENIC, sobre la pesca por medio del buceo. A continuación, los detalles de esta reunión. La licenciada Janet Chávez, Ministra del Trabajo, expuso a los parlamentarios los resultados de una investigación sobre la salud laboral de los trabajadores dedicados a la pesca por medio del buceo y las acciones encaminadas a la reconversión laboral de este sector. Creo que hay que reforzar lo de la reconversión ocupacional y creo que hay que apoyarlos a ellos para que efectivamente puedan dedicarse a esto. Se han dado capacitaciones, por ejemplo, en materia de reparación de motores marinos, pero no solamente se requiere la capacitación, sino también poder darles las herramientas y montarles el taller para que ellos se dediquen a esto. Uno de los hallazgos de la investigación fue que una de las enfermedades que padecen las personas que pescan por medio del buceo es el síndrome de descompresión, indicó la Ministra Chávez. No podemos seguir teniendo tanta gente afectada por este problema de la descompresión. Quedan en absoluta discapacidad y pueden perfectamente ellos cambiar la técnica que han estado, digamos, utilizando por aquellos que no quieran alejarse del mar. Sabemos que estas son personas vinculadas directamente al mar desde sus ancestros y esa ha sido su vida. Ha habido entonces también capacitación en materia de pesca artesanal. Habría que proveerlos de los instrumentos de la pesca para que puedan realizar esa pesca artesanal. Hay empresas con las que hemos venido batallando porque, por ejemplo, no estamos de acuerdo que no se les suministre oxígeno puro, que los equipos no los tienen en orden y, en consecuencia, hay más riesgo para el buceo. Pero hay empresas también que sí, que cuentan con todos los equipos y que están suministrando el oxígeno puro, que tienen los manómetros, que tienen la manera de medir a qué profundidad debe entrar un buceo. Las que no lo han tenido, sí se han visto multadas por el Ministerio del Trabajo. Entonces, creo que el control va en las dos vías. Uno, desde cómo estas personas que se han dedicado históricamente a esto las podemos reconvertir y luego cómo efectivamente hacer el control sobre los barcos que se dedican a la pesca de langosta. Casi 3.000 personas que trabajan en el buceo a pulmón han sido capacitadas por el Ministerio del Trabajo. Hemos tutelado por riesgos laborales a 202 personas que han hecho buceos que se han visto afectadas por descompresión y que no tenían seguridad social. Al concluir la exposición de la licenciada Chávez, los diputados conversaron con directivos de la Cámara Nicaragüense de la Pesca sobre la pesca por medio del buceo, al cual se dedican alrededor de 6.000 personas. Las empresas langosteras y los productores langosteros son personas de capital nacional. Langosta es una actividad de capital nacional. Los empresarios son nacionales, los pescadores son nacionales, las comunidades, las cooperativas. Ese es un negocio que está en manos de los nicaragüenses y particularmente en manos de los costeños. Pero el plan de reconversión, digamos, es la solución de mediano y largo plazo. Está contemplado desde hace rato esta gira, se ha ido posponiendo por diferentes razones y ahorita se ha pedido de parte de las colegas de la comisión esperar posterior a las elecciones a mediados de noviembre, ir in situ y hablar y escuchar la versión directa de los afectados a ver qué tienen que decir. En febrero del 2011, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley de Protección y Seguridad a las personas dedicadas a la actividad de buceo, en la cual se prohíbe a partir del 16 de febrero del 2013 en ambos mares la pesca de langosta y cualquier recurso marino para fines comerciales, por medio del buceo autónomo y no autónomo, para el cual se toma aire desde la superficie. Y vamos a ver de qué forma le damos acelerador a esto para estar lo más cerca posible a una solución a este conflicto para el próximo 16 de febrero o ver si es posible prorrogar la ley un año más, pero con calendarización de soluciones al problema y no nos veamos dentro de un año en el mismo lugar donde estamos ahorita y esa es la voluntad que hay de todas las partes involucradas en el conflicto. Dentro de este proceso de concertación en torno a la reconversión laboral de las personas que pescan por medio del buceo, la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales también consultó a la ministra de la Familia, quien expuso sobre el Fondo Especial para la Protección y Seguridad de los Busos Nicaragüenses, conforme la ley de la materia. Lise Escoto, Noticias Asamblea TV. En otras informaciones, el desalojo a colonos de tierras indígenas de la costa atlántica y el cumplimiento a la ley del régimen de la propiedad fueron los principales planteamientos de representantes de estas comunidades de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense en una conferencia de prensa brindada el 25 de septiembre en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Llamenle de Estrada con más detalles. Esta actividad fue organizada por la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas con la finalidad de que los representantes de siete comunidades afectadas por las invasiones de colonos expusieran la problemática. Sobre la situación que enfrenta alrededor de la última etapa de saneamiento de los territorios, que es un reto muy grande que enfrenta desde años atrás dentro del proceso de demarcación y titulación de los territorios, y que hoy, por falta de ese proceso de implementación del saneamiento, pues hay más invasión de colonos, hay deforestación de los bosques, hay destrucción de los hábitats, de los medios de vida, y sobre todo alrededor de la reserva de bióspera de Bozahuas, que varios de estos territorios forman parte de esa reserva. Los afectados demandaron al Gobierno Central el desalojo de colonos de las tierras indígenas porque están perjudicando a los comunitarios. Únicamente pronunciamos y proclamamos ante el Gobierno que nos procede terminar el último proceso de saneamiento que tenemos en el territorio, en los territorios indígenas. Hemos enfrentado en varias ocasiones con los hermanos colonos terceros que vienen invadiendo, violentando nuestro derecho de tierras y recursos naturales que hemos tenido ancestralmente, que nuestros abuelos, nuestros ancestros, que han dado ese derecho. Hoy sentimos violentados como pueblos indígenas y originarios. La comunidad indígena de Aguastígne está en riesgo, riesgo de perder más del 90% del territorio. Los comunitarios no podemos salir a cazar, pescar, visitar a nuestros lugares sagrados, ni recorrer el territorio porque los colonos nos amenazan. Otra de las preocupaciones expresadas por los líderes indígenas costeños son los serios daños al medio ambiente de la invasión. Queremos que comience el saneamiento porque si no, la biodiversidad en la región se está desapareciendo, está contaminando el medio ambiente. Hoy en día en el lado pacífico, ¿qué estamos observando? La diferencia de la costa atlántica, el bosque que tenemos y aquí, la diferencia es grande. Por eso es que el calentamiento global cada rato, el cambio climático cada rato, las enfermedades en cada rato. Creo que los indígenas estamos viendo un poquito más allá la situación que vamos a enfrentar después de 20 años, 30 años. Los representantes de las comunidades indígenas del Caribe demandaron el cumplimiento de la ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Se habla en este proceso el acompañamiento de la Procuraduría General de la República con sus técnicos. Se habla el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia. Se habla el acompañamiento de la Intendencia de la Propiedad. Se habla el acompañamiento del especialista de los INETER como cartógrafo, registrador de sistemas eorreferenciales en el terreno. Y luego habla el acompañamiento de la Fuerza Pública que es Ejército y la Policía. Sin embargo, en el territorio, ¿verdad? No se ha visto ese resultado. Actualmente, han sido tituladas 17 comunidades indígenas de las 22 que contempla el proyecto de saneamiento. Sin embargo, hace falta el desalojo de los colonos ante todos los territorios indígenas que en total equivale a un área de 36.000 kilómetros cuadrados. Yamile Estrada, Noticias, Asamblea TV. A fin de promover la sensibilización alrededor de este tema, en horas de la tarde, el presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autonómicos y Comunidades Indígenas, diputado Brooklyn Rivera, sostuvo un encuentro con representantes de distintas agencias de las Naciones Unidas y de las Embajadas del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, acreditadas en Nicaragua. El interés es informar sobre el esfuerzo que se hace y tratar de alentar en tomar en cuenta los territorios como un nuevo nivel de autoridad, de gobierno propio de las comunidades indígenas y que puedan eventualmente asumir alguna voluntad de apoyar en financiar algunos proyectos sociales que se implementan y lo más importante es la prioridad como apoyar también el proceso de saneamiento. Es un tema que todos los que estamos presentes hemos escuchado con mucha atención y ahora cada cual lo va a analizar. Hay dos embajadores, los embajadores de Ecuador y de Venezuela que han un poco externalizado también lo que pensaban, que es un tema interno a la República de Nicaragua y por lo tanto que como embajadores de países de la región pues lo que estaban haciendo es tomar conocimiento también pero consideraban que era un tema interno. En la continuación del proceso de consulta de la iniciativa de ley de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua del Ministerio de Gobernación, los miembros de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos recibieron este 25 de septiembre a representantes del Instituto de Seguros y Reaseguros INICER y a los comandantes Miguel Ángel Alemán y Gustavo Guerrero de la Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación. Estuvieron presentes los representantes de INICER, dieron sus recomendaciones y por supuesto están los bomberos de Nicaragua. Estamos ahorita, estamos trabajando, vamos avanzando de acuerdo a artículo por artículo, los estamos viendo y bueno, hasta ahorita estamos en eso. Y estudiantes universitarios de Derecho, Turismo y Relaciones Internacionales visitaron este 25 de septiembre las instalaciones del Parlamento Nacional. El encuentro con los alumnos de la Universidad Central de Nicaragua, UCN, fue dirigido por el diputado Fernando Valtodano, miembro de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Bancada Sandinista y funcionarios de la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria, quienes explicaron a los integrantes del grupo tanto el quehacer de los legisladores como la estructura y funcionamiento de la Asamblea Nacional y el proceso de formación de ley. A través de la cual se abre el quehacer de la Asamblea Nacional hacia nuestros estudiantes de la Universidad Central de Nicaragua con sede en Ginotepe en esta ocasión, pero que también es, digamos, un ejercicio práctico de llevar adelante este proceso democrático que vivimos los nicaragüenses, explicándoles a nuestros conciudadanos el quehacer de los diputados en este Parlamento, que no está supeditado únicamente al día de plenario, sino que conlleva una serie de actividades de trabajo, de vinculación con otras instituciones de cara a resolver problemas y necesidades de nuestra población. Tanto profesores como estudiantes de ese centro de estudios expresaron la importancia de acceder a la información sobre este poder del Estado y conocer la labor que realizan los diputados dentro y fuera del Parlamento y sobre todo las leyes que se aprueban por el bienestar del pueblo. El interés principal era ver y observar y aclarar un poco sobre el quehacer parlamentario. Tuvimos la oportunidad de estar en algunas charlas, visitamos el paseo peatonal y sobre todo lo más importante fue que tuvimos la oportunidad de interactuar con un diputado, especialmente representante de EAD Carazo, con el diputado Fernando Valtodano, quien nos expuso un poco de cuál es su quehacer. Un diputado muy accesible a las preguntas y comentarios que hemos realizado y nos ha dejado claro de cuál ha sido su implicancia y su trabajo en el departamento de Carazo. Es muy importante que nos hayan presentado cómo se realizan las iniciativas de ley para que así como ciudadanos tenemos también acceso a presentar iniciativas de ley. Los universitarios iniciaron el recorrido por la Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino, las instalaciones del Complejo Legislativo Carlos Núñez Telles, culminando en el edificio de las comisiones parlamentarias General José Dolores Estrada. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Concluimos así nuestro resumen semanal, invitándoles a seguirnos en las redes sociales de Facebook con el nombre Canal Parlamentario. Infórmense además en nuestra página web www.asamblea.gov.ni Con ustedes, Liz Escoto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.